El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Belhashmanrique, envió una carta dirigida al general de la policía Henry Armando Zanahoria Selly con el fin de reevaluar la salida del personal de Unipol del distrito de Barranca Bermeja. Se preguntará a la ciudad qué es la Unipol y qué importancia tiene para el distrito. Este grupo especial es la dependencia de la Subjefatura Nacional del Servicio de la Policía encargada de realizar operaciones de intervención policial, actividades de disuasión, control y prevención de delitos de manera focalizada cuando las conductas delictivas de impacto aumenten en las jurisdicciones de las policías metropolitanas y en los departamentos de policía con el propósito de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana. A Barranca Bermeja llegaron en diciembre del 2022 para intentar frenar la racha violenta con la que terminamos el año pasado donde más de 90 personas fueron asesinadas de forma violenta. Sin embargo, menciona el comunicado, abro comillas, con ese apoyo institucional en lo que ha transcurrido el primer trimestre del año 2023, no se ha podido contener la ola de asesinatos en los diferentes barrios y comunas de nuestro puerto petrolero, registrando hoy un incremento del 183% y sumado a ello el desbordado incremento de hurtos en sus diferentes modalidades, problemáticas sociales, tráfico y comercialización de estupefacientes. En la carta también se menciona que el gobierno distrital no tiene la capacidad de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, esto por la falta de pie de fuerza. Asimismo, aumentar el personal para los cuadrantes que en este momento no alcanzan a cubrir el 100% de la ciudad.